de la iglesia del dios vivo columna y apoyo de la verdad la luz del mundo estamos a 15 de noviembre del 2015 cuando son las 8 con 15 de la mañana y como todos los domingos traemos un tema de su interés un tema que esperamos con la ayuda de dios pueda ser de edificación para todos aquellos que nos están escuchando a través del 93.6 Melodía Estéreo en esta mañana vamos a tener un invitado muy especial desde la isla de Tenerife nuestro hermano ministro Gabriel Josué con quien vamos a platicar vamos a tener esta plática en esta mañana acerca de que hay después de la muerte tenemos a mi hermano Gabriel Josué hermano Gabriel muy buenos días hola buenos días a todos los radioescuchas un placer estar esta mañana con ustedes acompañándolos y bueno pues esperamos que este esta hora que estemos aquí con ustedes pues sea de provecho sea de agrado Dios le pague hermano Gabriel Josué ministro de la iglesia de Tenerife y pues en esta mañana vamos a tratar un tema un tema muy importante que nos va a servir a cada uno de nosotros para poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios sabemos que hay algo muy importante cuando el hombre trata de buscar a Dios surge a veces preguntas en la persona en el ser humano y precisamente de eso vamos a hablar hoy verdad de que hay más allá después de la muerte a la luz de las escrituras verdad porque así nos enseña la palabra de Dios es el propósito con el que nosotros vamos a entablar esta conversación en esta mañana verdad que hay después de la muerte que nos enseña hermano Gabriel las sagradas escrituras acerca de este concepto si correcto siempre ha habido esta duda en el hombre en el ser humano que sucede cuando cuando morimos cuando dejamos de vivir y es una interrogante que siempre ha tenido el hombre interrogante que el mismo que nos creó que es Dios el mismo que creó al hombre pues contesta esta pregunta que nosotros nos hacemos el Señor Jesucristo trajo una esperanza para el hombre en respuesta a esa pregunta verdad que nos hacemos muy bien y ahí es donde queremos nosotros analizar verdad queremos nosotros comprender ayer platicaba yo con una señora y ella me preguntaba verdad acerca de estas cosas el destino del alma porque sabemos que en el catolicismo muchos enseñan que hay un lugar intermedio verdad cuando el hombre muere lo llaman el purgatorio verdad donde las almas van a purgar sus penas y ella me preguntaba me hace esa pregunta bueno pero es cierto este concepto verdad este pensamiento tenía ella esa interrogante cuando uno muere a donde nuestra alma va verdad entonces es bueno verlo a la luz de las escrituras si hay muchos muchos pensamientos muchas ideas que nosotros mismos nos vamos nos vamos haciendo y que lamentablemente a otras personas vamos a pensar pues según sus propios razonamientos influyen en el pensamiento de otras personas llegando a que estas pues tengan un mal concepto de lo que es la muerte y lo que hay detrás lo que hay detrás de ella como decía nuestro hermano Emerson pues en el en el pensamiento pues católico romano la gente tiene pues esta idea vamos a a vivir en el purgatorio se rezan verdad algunas algunas oraciones algunos rezos para redimir para rescatar esas esas almas que supuestamente están en esos lugares otras otras denominaciones nos enseñan o enseñan a las personas que después de la muerte no hay nada ¿verdad? los pues los testigos de Jehová por ejemplo enseñan a sus feligreses y les dicen que después de la muerte no hay nada el que muere vuelve al polvo y se acabó la existencia de esa persona y no tiene que dar cuenta absolutamente de nada de lo que de lo que ha hecho ¿no? y otras personas pues quizá piensen vamos a reencarnarnos vamos a vamos a resucitar en alguna otra forma en algún elemento o en alguna en alguna criatura ¿verdad? todos estos son pensamientos que como decía nuestro hermano Emerson la escritura la palabra de Dios nos va a a orientar para que nosotros sepamos cuál es la esperanza que debemos tener cuál es la seguridad que debe haber en nosotros para que podamos vivir una vida agradable una vida limpia una vida que agrade a nuestro Dios si es muy interesante ¿verdad? porque yo creo que para todas creo que el género humano ¿verdad? le debe interesar que hay más allá de la muerte ¿verdad? y claro a veces la gente dice bueno ¿cómo vamos a saber si nadie ha ido y ha vuelto ¿verdad? pero afortunadamente tenemos la palabra de nuestro Dios ¿verdad? que según nuestra fe dice la escritura que la palabra de Dios es inspirada por él ¿verdad? correcto sabemos que es la verdad de nuestro Dios y nos enseña la palabra de Dios a la luz de esas sagradas escrituras lo que Dios tiene para el hombre después de esta de esta vida y cabe resaltar mi hermano que cuando entramos en este tema hay algo muy hermoso ¿verdad? que es el propósito de Dios para el hombre usted mencionaba algo muy interesante hablando de las creencias religiosas de algunas denominaciones por ejemplo hay quien dice ¿verdad? que el infierno no existe ¿verdad? que el infierno no existe que Dios es un Dios de amor que Dios es un Dios bondadoso que como es posible que Dios pueda condenar a las almas en un infierno ¿verdad? ese pensamiento lo oí ayer que tuviamos la oportunidad de salir a dar testimonio a las calles de la verdad de Dios y es algo que la gente se pregunta ¿verdad? porque hay muchos que andan engañando andan torciendo las sagradas escrituras para su propia perdición y a veces negando las cosas sagradas a veces negando los mandamientos que son de nuestro Dios entonces amigo amiga que nos oyes es muy importante que tu tengas tu fe en la palabra de nuestro Dios tengamos nuestra confianza no en lo que el hombre humano el hombre natural el hombre animal dice no yo le decía a esta persona analizando hermano lo que es lo del purgatorio ¿verdad? le decía vamos a analizar que esas cosas que una cosa es el pensamiento que el hombre tiene y otra cosa es el pensamiento que nuestro Dios tiene ¿verdad? no sé si podíamos mencionar hermano aquel aquel verso aquella aquel ejemplo ¿verdad? que puso el Señor Jesucristo de un rico y de un pobre ¿verdad? si nos dice en el libro de Lucas capítulo 16 verso 20 el Señor Jesucristo como como bien sabemos traía trajo al mundo una palabra que nuestro Dios que nuestro Dios nuestro Padre le había pues dado a Él para que nosotros los seres humanos haya una seguridad podemos tener podemos tener total confianza total seguridad en que las palabras que Él nos habló son palabras verdaderas en referencia a esto pues hacemos un pequeño paréntesis nosotros muchas veces no nos cuestionamos tomamos alguna revista científica alguna revista que tiene carácter pues de investigación y muchas veces no nos cuestionamos y nos aportan datos nos aportan un conocimiento que no no cuestionamos si lo escribió lo escribió quien persona cuando lo escribió como lo escribió simplemente pues lo creemos verdad y está bien porque son son aportes científicos y y hay esa seguridad pues si lo que el hombre nos explica lo que el hombre en su razonamiento y en sus pues investigaciones que ha hecho creemos con seguridad que es que es algo de Dios algo verdadero pues de igual manera pero con mucha razón con mucha más razón debemos nosotros creer a lo que Cristo el Señor nos trajo correcto mencionábamos que el Señor Jesucristo nos nos da un ejemplo en el libro de Lucas capítulo 16 el verso el verso 22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades el rico alzó alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno nos da y sigue hablando verdad el Señor de la condición en la que ellos se encontraban una vez que una vez que estas personas mueren no se acaba su existencia correcto físicamente si el cuerpo dejó de de ser dejó de vivir pero en el interior el hombre interior el que dará cuentas de los de nuestros actos ese hombre sigue consciente verdad y el rico sabía como había sido su vida Lázaro sabía como había sido su vida y Dios a cada uno le da la recompensa que es justa verdad lo que él cree que es justo como decía nuestro hermano nuestro hermano Emerson podrá ver quien piense pero es que Dios no es malo para castigar y efectivamente Dios no es Dios no es un ser malo antes al contrario no hay un ser más bueno correcto de tal manera que un día se le acercan al Señor y le dicen maestro bueno y el Señor dice ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno que es nuestro Dios? si entonces ese Dios que es bueno y que no hay otro ser que sea más bueno lo más misericordioso precisamente con ese propósito mandó a su hijo para librarnos de ese castigo nosotros mismos vemos en la sociedad en la sociedad el que se porta mal pues es castigado y el que se porta bien es honrado y nosotros y nosotros como seres humanos pues no cuestionamos verdad lo que el hombre en su razonamiento dice esto es malo y esto es bueno esto merece un premio y este merece un castigo decimos está bien porque las leyes porque las personas que juzgan así lo creen correcto de la misma manera nuestro Dios él ha puesto unas leyes unos parámetros en los que nosotros debemos de vivir y el que viva conforme a esos parámetros a esas leyes mandamientos pues de Dios tendrá un premio verdad y eso es efectivamente lo que el Señor nos trae a nosotros para que para que entendamos para que sepamos que hay después de la muerte Manu Emerson que bueno pues se está escuchando amigo o amiga que hay después de la muerte algo muy interesante que estamos compartiendo con ustedes vamos a hacer una pequeña pausa vamos a quedarnos con una alabanza y en breve estamos con ustedes recuerden le damos nuestros números de contacto 618 783 574 nos puede mandar un whatsapp 618 783574 por las redes sociales nos puede buscar también como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote en breve estamos con ustedes para seguir tratando esta plática muy interesante por mi pecado tu muerte fue muy cruel y grande tu agonía gracias gracias mi señor gracias mi señor tuya es mi vida sufriste gran dolor llevaste ignominia en la crucifixión me diste a mi la vida yo quiero alabar tu nombre bendito pues eres un vento de mi alma de mi alma Jesucristo de mi alma El ego en mi canto Recibelo, Señor Eres hermoso y santo Permíteme llegar A tu lado, a la patria celestial A la patria celestial Donde tú estás sentado Sufriste gran dolor Llevaste ignomía En la crucifixión Me diste a mí la vida Yo quiero alabar Tu nombre bendito Pues eres lento De mi alma a Jesucristo Sufriste gran dolor Llevaste ignomía En la crucifixión Me diste a mí la vida Yo quiero alabar Tu nombre bendito Tu nombre bendito Pues eres lento De mi alma a Jesucristo 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 Estamos en su programa La Iglesia de la Iglesia La Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad La Luz del Mundo Te invita A que nos acompañes A nuestras reuniones Que se celebran Todos los días Todos los días del año A las 5 de la mañana 9 de la mañana Y 6 de la tarde Te invitamos el día de hoy A nuestra escuela dominical A las 10 de la mañana Y por la tarde Tendremos un servicio especial De evangelización Para personas Visitas nuevas De la Iglesia del Señor Así que estás invitado Recuerda estamos En la calle Doctor Gómez Uya Número 78 Aquí en Arrecife Lanzarote Si quieres contactar Con nosotros Te damos un número De contacto 618-783-574 Tu servidor Emerson Ayon Te atenderá Con mucho gusto Y seguimos en esta hermosa mañana Desarrollando este tema Con mi hermano ministro De la Iglesia de Tenerife Hermano Gabriel José Estamos hablando De un tema muy interesante ¿Verdad? Acerca de lo que El destino del alma Que hay más allá De la muerte Y me pareció interesante Algo que usted comentó Cuando hablaba Del rico ¿Verdad? Y el pobre El rico fue llevado Un lugar de tormento Y que en el Hades Y que en el Hades Dice alzó ¿Verdad? Los ojos Sí, así es Es decir, que era Consciente Lo que según lo que nos Habla el Señor Jesucristo Esa alma ¿Verdad? Que su cuerpo ya había muerto El cuerpo vuelve al polvo Donde fue tomado Pero su alma Aún era consciente Sí, es verdad Lo que dice nuestro hermano Emerson Es un detalle Muy importante Que nosotros debemos Debemos tener en cuenta Sí Que el hombre al morir Es consciente De su vida De cómo fue Como dice nuestro hermano Emerson Recordamos a los Radioescuchas Que nuestro tema Del día de hoy Es ¿Qué hay Después de la muerte? Correcto, sí Dice En el En el mismo capítulo Que estamos leyendo El 16 De Lucas Que El rico Levanta Levanta su voz Y le Y le habla A Abraham Y le dice el versículo 27 Entonces le dijo Habla Acerca de Del rico Sí Le dijo Te ruego pues Padre Que le envíes A la casa De mi padre Porque Tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que No vengan ellos También A este lugar De tormento Entonces vemos Como Este Hombre No Murió Y no sabía Quién había sido Quién era Qué había hecho Sino que Él precisamente Al decirle A Abraham Que Que mande A alguien Para Para que Les hable Sus hermanos Es porque Él sabía Que las obras Que él había hecho Lo habían llevado A ese lugar Tenía conciencia Tenía conciencia Y sabía Y sabía Que sus hermanos Sus cinco hermanos Iban por ese Mismo camino Y entonces Por eso Él le dice A Abraham Permíteme Que vaya Alguien Y que les diga ¿Verdad? Sí Ya para esto Pues le dice Abraham Bueno Ahí tienen a los profetas ¿Verdad? Que a ellos Los escuchen Pero en el En el ejemplo Que estamos viendo Nosotros Que es claro El Señor Nos está Manifestando Nos está enseñando Claramente dos cosas Una Que hay vida Sí Que el hombre muere Físicamente Pero que después Queda algo de él Pues que es el alma Que es donde está La conciencia Que es consciente El ser El ente Que es consciente De sus actos Y que no solamente Hay vida Sino que además Será responsable De sus actos ¿Verdad? Correcto Entonces Ahí hay un punto Muy importante ¿Verdad? Entender primero Que cuando El hombre Deja de existir En su cuerpo humano ¿Verdad? Que este cuerpo Tiene su caducidad Su límite ¿Verdad? Sin embargo El alma es eterna Sí, correcto Y me acuerdo Algo que mencionaba El Señor Jesucristo ¿Verdad? No temáis Dice a los que matan El cuerpo Pues el alma Nada pueden Nada pueden hacerle ¿Verdad? Es decir Que el cuerpo Sí Este cuerpo Se va degastando ¿Verdad? Se va Va Envejeciendo Va cumpliendo Un ciclo ¿Verdad? Como los animales Nace Crece Se reproduce Y muere Pero estamos hablando Del hombre animal La carne ¿Verdad? El cuerpo humano Correcto Más sin embargo Estamos viendo Que como Como menciona Nuestro hermano El ser espiritual No se acaba La vida Aquí ¿Verdad? Simplemente Podríamos decir Es el comienzo También De una eternidad Es el comienzo Ya sea para salvación O ya sea para Condenación ¿Verdad? Correcto Y es algo Que realmente Es justo Pensemos Que Habrá gente Que hace Mucho mal Que Nunca la justicia Humana Puede Detenerlos Y creyó Que se salió Con la suya Y dirá La gente Bueno Y ese que hizo Tanto mal Y siempre vivió Como quiso Con riquezas Con todos Sus lujos Murió Y nunca pagó Pero Pero no es verdad Ese hombre Delante del tribunal De Cristo Porque dice Romano ¿Verdad? Que es necesario Que todos Comparezcamos Delante del tribunal De Cristo Para que demos cuenta De lo que hicimos Mientras estuvimos En el cuerpo Correcto Entonces esto es algo Que a nosotros Nos debe de alentar Para vivir conforme A la A la voluntad de Dios Le comentaba Al hermano Emerson Que todos los Todos los hombres Que han Tenido El conocimiento De Dios Que han escuchado Que han hablado Con Dios Como son los profetas Y que a través De ellos El ser humano Ha tenido Un conocimiento De lo que De lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Tenemos el ejemplo De Jacob ¿Verdad? Que Jacob Siempre supo Que Para todas aquellas personas Que Pues que son Amantes De la De la lectura De la Biblia Gente que Nos está escuchando Hermanos De diferentes Denominaciones Pues sabrán Que Jacob A su hijo José Sus hermanos Por envidia Pues simularon Que había sido Muerto ¿Verdad? Por una bestia Aunque en realidad Pues fue vendido Y dice que Cuando van Y le dan La noticia A su padre A Jacob Y le dicen Que ha muerto Pues entonces Jacob Jacob dice En el Génesis 37 34 Verso 34 Entonces Jacob Rasgó sus vestidos Y puso silicio Sobre sus lomos Y guardó luto Por su hijo Muchos días Y se levantaron Todos sus hijos Y todas sus hijas Para consolarlo Mas él No quiso recibir Consuelo Y dijo Descenderé Enlutado A mi hijo Hasta el Seol Y lo lloró Su padre Dándonos a entender Con esto Que Jacob No pensó Nunca más Lo volveré a ver Porque ya se murió Y ya se acabó Su existencia Y no volveré A tener contacto Con él No Sino que él piensa Descenderé Enlutado Hasta el Seol Seol era ese lugar Donde las Las almas Los Los espíritus Del hombre El espíritu Del hombre Pues esperaban Esa recompensa ¿Verdad? De Dios Hermano Que bueno ¿Verdad? Tomar estos ejemplos Para todos aquellos Que nos oyen Que quizás Pues por una tradición O por hombres ¿Verdad? Malos y perversos Que tuercen Las escrituras Enseñan lo contrario A lo que es La voluntad De nuestro Dios A lo que es El destino ¿Verdad? Del alma Y aquel pensamiento Que la gente dice No pues como Dios Va a castigar Como Dios Va a condenar A las almas Bueno Decía nuestro hermano Aún en lo humano Aún en lo humano Hay quien Está la justicia Para pagar Al que hace el bien Y al que hace el mal Entonces Desde el Desde la antigüedad ¿Verdad hermano? Desde aquellos Santos hombres de Dios Que tienen la dirección De Dios Ellos No se No estaban confundidos No Sabían perfectamente Que el alma ¿Verdad? Tenía un destino Claro En ese momento Pues Estaban a la espera ¿Verdad? De la redención Estaban a la espera De la promesa De la vida eterna Y Cuando llega Ya El Señor Jesucristo En esa hermosa gracia ¿Verdad? Hay un texto muy bonito En el cual Pablo habla De esa recompensa Dice El cual pagará Romanos Dos cuatro Me parece ¿Verdad? El cual pagará Cada uno Dos seis parece Cada uno Sus obras ¿Verdad? Vida eterna Los que perseverando En bienhacer ¿Verdad? Y a otros Ir a enojo ¿Verdad? Los que son contenciosos Correcto Entonces Estamos poniendo Las bases De esta plática Primeramente Dijimos al comienzo Que Hay algo más Allá de la muerte ¿Verdad? Y que hay un ser Espiritual Un ser Una entidad Que es nuestra alma Que es eterna El alma Es eterna Y consciente Como nos Refería nuestro hermano Consciente Aún después De la muerte Y llegamos a este punto Donde los Hombres de Dios Dirigidos por Dios Tenían la conciencia Tenían la seguridad De que el alma ¿Verdad? No No se acaba Todo ahí Sino que hay Una existencia ¿Verdad? Correcto ¿Qué podemos agregar ¿Verdad? En esto En este punto Que vamos En ascendencia ¿Verdad? Porque queremos Llegar a un A un punto ¿Verdad? Ese punto Que queremos Llegar Es que El alma Tiene un propósito ¿Verdad? Aquí en esta vida Que nos Concede Dios Serán 60 70 Dice la escritura En los 70 O 80 Años Los más Robustos ¿Para qué Nos da ese Tiempo Dios Aquí? ¿Por qué Ese laxo De vida Aquí? ¿Será La antesala Algo más Grande? Yo creo Que sí ¿Verdad? Entonces Yo creo Que es algo Que Los que nos Están oyendo Debemos Analizar Debemos Meditar ¿Por qué Este cuerpo Tiene un Ciclo Que se acaba Pero dentro De ese cuerpo Hay una Entidad Un ser Que no morirá Que será Eterno Ya sea Para gozar O ya sea Para sufrir Entonces Como aquellas Personas Que dicen No Porque si decimos Si hacemos una encuesta ¿Quién quiere salvarse? No pues Es difícil El que quiera Condenarse ¿Verdad? Pero ¿Qué nos habla La escritura Acerca de eso Hermano De la salvación Y de la condenación Del alma ¿Qué podemos Aportar? Si ya En la En la Venida del Señor Jesucristo Él trajo Un concepto Más claro De lo que De lo que Hay después De la muerte De este cuerpo En relación A esa Enseñanza Que el Señor Trajo Dice el apóstol Pablo En la primera Carta que él Escribe La iglesia De tesalonicenses En el capítulo Cuatro El verso trece Dice el apóstol Tampoco queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los que duermen Hacemos un paréntesis Y duermen Para los Cristianos Significa morir ¿Verdad? El que muere Recordemos que El Señor Jesucristo En una ocasión Fue Y A cierto lugar Y Se encontró Con que La hija De un hombre Llamado Jairo Había Había Muerto ¿Verdad? Y entonces Se acerca Donde estaban Esos hombres Velando O haciendo Aquella Pues ¿Cómo se dice? Esa ceremonia ¿Verdad? Y el Señor Les dice No, no No está muerta Sino que duerme ¿Verdad? Y ellos Se dice que se burlaron Del Señor Entonces para el cristiano En el concepto Que nuestro Señor Jesucristo Trajo El cristiano Realmente No muere Sino que Duerme Duerme Su alma ¿Verdad? Su alma Está descansando Esperando La recompensa Por sus Obras Entonces dice El apóstol Porque Para que no Os Entristezcáis Como los otros Que no tienen Esperanza ¿Verdad? El Señor Trajo Una esperanza Para los que Mueren O en el término Cristiano Para los que Duermen Porque si creemos Que Jesús Murió Sigue diciendo El apóstol En el 14 Y resucitó Así también Traerá Dios Con Jesús A los que Durmieron Con él Es decir Que aquellas personas Que habían muerto Aquellos santos Hombres que Habían obedecido Mujeres Niños Que habían obedecido A sus Mandamientos A su palabra El Señor Los traería Con él Y sigue Diciendo El verso 16 Porque el Señor Mismo Con voz de Mando Con voz de Arcángel Y con Con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Entonces quiere decir Que aquellas personas Que habían obedecido A la palabra De Dios El Señor Les da esta esperanza El que obedece El que se sujeta El que vive Según sus Preceptos El Señor Le da la esperanza De que vivirá Con él En un lugar Que el Señor Ha preparado Para estas personas Hermano Muy bien Vamos a hacer Una pequeña pausa En breve Estamos con ustedes Amigos y amigas Desarrollando este tema Ya en la recta final De este espacio Recuerda Te damos un número De contacto 618-783-574 Nos puedes enviar Tu whatsapp Tus saludos Tenemos varios saludos Ahora los mencionaremos En breve Estamos con ustedes Recuerden Están en su programa Hablando con la verdad Yo no quiero quedarme En este mundo Sin paz La luz del mundo Corrible Y apuntes de la verdad Estamos en su programa Hablando con la verdad No quiero ni pensar Que eso me pueda pasar No, 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 no No lo quiero ni pensar Y yo no quiero quedarme Tan solo a mirar Junto a este mundo rebelde Que no quiso escuchar No lo quiero ni pensar Que eso me pueda pasar Por eso yo me preparo No me quiero quedar Porque yo quiero llegar Hoy me he puesto a caminar Pues yo no quiero quedarme Tan solo a mirar No sea que cuando llegue Ya no encuentre lugar Y ya no encuentre lugar Por eso sigo adelante No me quiero quedarme No me quiero quedar Porque yo quiero llegar Hoy me he puesto a caminar Hoy me he puesto a caminar Pues yo no quiero quedarme Tan solo a mirar No sea que cuando llegue Ya no encuentre lugar Por eso sigo adelante No me quiero quedar Yo no quiero quedarme En este mundo sin paz En este mundo sin paz Yo quiero andar con cuidado Para no fracasar Yo quiero verme formado A la derecha del rey Y oírlo a ver Y oírlo a ver Que pronunciando mi nombre Al fin me lleve con él Porque yo quiero llegar Hoy me he puesto a caminar Hoy me he puesto a caminar Pues yo no quiero quedarme Tan solo a mirar No sea que cuando llegue Ya no encuentre lugar Por eso sigo adelante No me quiero quedar Porque yo quiero llegar Hoy me he puesto a caminar, pues yo no quiero quedarme tan solo a mi lado No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar Por eso sigo adelante, no me quiero quedar Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar Pues yo no quiero quedarme tan solo a mi lado No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar Por eso sigo adelante, no me quiero quedar Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar Pues yo no quiero quedarme tan solo a mi lado No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar Bueno, nos están enviando sus saludos Mari Carmen aquí en Arrecife nos está escuchando Jacqueline Noa también nos está escuchando junto con Eliasid Aquí también en todo Arrecife, en Fuerteventura Pues todos aquellos que nos oyen los saludamos Recuerden está en su programa Hablando con la Verdad Estamos llegando también hasta la isla La Graciosa Que Dios los bendiga a todos en esta mañana Hermano Gabriel ya estamos en la recta final del programa ¿Qué podemos aportar ya para finalizar, cerrar este punto De lo que hay más allá de la muerte? Sí, yo quisiera terminar con el pensamiento que el apóstol Pablo Le escribe a la iglesia en la segunda de Corintios capítulo 5 Verso 9 Verso 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Esta es la conclusión a la que esta mañana llegamos En la que vemos claramente que daremos cuenta de lo que hicimos Mientras estuvimos en el cuerpo Hablando el apóstol a ese ser espiritual Que hay dentro de cada uno de nosotros Ese es el mensaje con el que queremos terminar Creo, ¿verdad, Manuel Marzón? Esta mañana Para todos nuestros radioescuchas Qué bueno pues amigo, amiga Nos hemos complacido de que esté detrás del dial Aquí en Arrecife sabemos que muchas personas nos oyen Hay algo después de la muerte Es nuestra alma Y ese ser espiritual Como dijo nuestro hermano Va a comparecer un día Ante Dios Para recibir Lo que hizo en este cuerpo Sea bueno o sea malo Hermano Gabriel Un gusto haberlo tenido, ¿verdad? Esta mañana Igualmente Nos está acompañando Ya que el día de hoy ¿Verdad? Presidirá nuestra escuela dominical A las 10 de la mañana Así que los invitamos a los que nos oyen Para que nos acompañen esta mañana Aquí en la calle Doctor Gómez Uya Número 78 Nuestro hermano viene a acompañarnos En una obra de evangelización ¿Verdad? Que está llevando a cabo La Iglesia a la Luz del Mundo A nivel internacional ¿Verdad, hermano? Así es Por todo el mundo Por la tarde tendremos un servicio especial de evangelización Para visitas Y los estamos invitando Ayer salía toda la Iglesia ¿Verdad? El Señor a invitar por las calles A las personas Y muchas almas Positivamente ¿Verdad? Reaccionaban en esta invitación Así que a usted también Que nos oye La invitamos Hoy a las 6 de la tarde Tenemos un evento muy especial En la Iglesia del Señor Me gustaría, hermano Hay muchas personas Que nos oyen también Y tienen sus Familiares Quizás en Tenerife Algún conocido ¿Cómo pueden Localizar La Iglesia a la Luz del Mundo En Tenerife? Sí, hermano Emerson Aprovechamos la oportunidad Para hacer una Una Atenta Invitación A todas aquellas personas Que quieran visitarnos También En la isla de Tenerife Es en el En el En el fraile En la urbanización Llamada el fraile El número de teléfono Es 648 93 96 88 Este número También tiene Whatsapp Y tenemos El teléfono Fijo 922 7851 88 La calle Es Tagoror Tagoror Número 17 En el fraile Y ahí esperamos A todas las personas De la misma manera Les hacemos Una atenta Invitación A todas aquellas personas Que quieran conocernos Dios le pague Hermano Gabriel Josué Ministro De la Iglesia La Luz del Mundo En Tenerife Islas Canarias Bueno Nos vamos a despedir En esta mañana En la cual Hemos estado muy contentos ¿Verdad? Teniendo en este espacio De su programa Hablando con la Verdad Recuerde El próximo domingo Lo invitamos Para que nos siga oyendo Con otro tema Muy interesante Que vamos a tener Con la ayuda del Señor Así que nos despedimos Con una alabanza Y deseamos Que en este día Sea de grande bendición Para ustedes Dios los bendiga Hasta el próximo domingo Estaremos Hablando Con la Verdad Que estamos contentos